¡Aquí está! Dirígete al muelle. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Si me ocurre algo, síguelos y averigua dónde van. Claro, capitán, pero ¿dónde nos encontraremos? Allí, en lo más alto. Así lo haré. ¡Dipón! Nosotros robamos y ahora nos han robado. Solo nos queda esa información, Dipón. Tendremos que compartirla. Muy bien, Val. Me parece justo. Buenos días, señor. Su gabardina, por favor. ¿Tiene algo que declarar? Como verá, no llevo equipaje. Sin equipaje. Señor Logan, sí. Sígame, por favor. ¿Por qué? Está detenido. Será un malentendido. Bien, señor, lo comprobaremos. Llévenselo. Muchas gracias, capitán. ¿Lo han cogido? Esa clase de gente no es de fiar. No, adiós. Buenos días, capitán. Buenos días. ¿Algo que declarar? Nada. Mademoiselle y yo estamos de vacaciones. Ya sabe, queremos divertirnos. Sí, señor. Espero que se diviertan mucho. Hasta la vista. Adiós. 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 Confiese, señor. Confiese. No tiene sentido que mienta. Le hemos confiscado el barco y se quedará encerrado hasta que se pudra. Hasta un boy scout se daría cuenta de que es una trampa. Ese hombre, Jipón, lo puso en mi gabardina. No lo había visto. Nunca lo había visto. Dice que ese otro hombre lo puso allí. Tráedmelo. Creo que se ha marchado. Voy a ver. Sí, señor. ¿Tiene usted fuego? No lo había visto en mi barco y se quedará en mi barco y se quedará en mi barco. No lo había visto en mi barco y se quedará en mi barco y se quedará en mi barco. ¿Pero qué te ha pasado? ¿Lo seguiste? Perder solo pierdo dinero. Están ahí abajo en el Hotel Empres.